Sobre el total del proyecto, se paga sobre un concepto que se llama PEN, que es el precio de ejecución material. Imaginaos que el proyecto, por poner un número redondo, es de 10.000 euros, la tasa no aplica sobre 10.000, la tasa aplica sobre el PEN. Y el PEN se quedaría aproximadamente en unos 7.500 euros, por lo que sobre esos 7.500 euros es sobre lo que aplica la tasa. Lo normal que el ayuntamiento lleve, se presente y sepan perfectamente sobre dónde tenéis que aplicar la tasa. El ayuntamiento, por brinda, por desconocimiento, por lo que sea, directamente te lo aplica sobre el total del proyecto, no sobre el total, es sobre el PEN. Para que también podáis tener una tasa que sea lo más bajita posible. Intentamos ajustar el PEN para que os pagáis lo menos posible en tasa de licencia de obra. Entonces, ya os digo, nos cargaremos de presentarla y esa tasa os llegaría, la cargaría seguramente o enviaría al ayuntamiento esa carta de intercambio. Hay que esperarse a que la licencia de obra esté aprobada. ¿Vale? No podemos presentarla y hacer la instalación. Hay que presentarla y cuando la licencia esté aprobada por parte del ayuntamiento, buscar ya fecha para ejecutar la instalación. En un principio, la instalación de la campaña va a empezar en la segunda quincena de agosto. ¿De acuerdo? De forma que, aunque tuviese una licencia de obra aprobada mañana, mañana le vamos a instalar, sino que a partir de la segunda quincena de agosto. Dependientemente de ello, como ahora estamos que sí en verano, el ayuntamiento con teletrabajo, vacaciones, tal, tampoco van a aprobar corriendo esas licencias de obra. Hay muy pocos sitios donde te la aprueben en el momento. Lo normal es que tarden tres, cuatro semanas, cinco, por ahí, en aprobarla. Con lo que a lo mejor para finales de agosto, principios de septiembre, con la licencia que se presente hoy, se podría ya empezar por la instalación. ¿De acuerdo? Otra cosa muy importante. Bonificaciones, tanto en la tasa de licencia de obra como en el IBI. Eso depende de cada ayuntamiento. Uno dependería de nosotros y de son. Eso es cada ayuntamiento que lo contemple. Hay ayuntamientos que parte de la tasa de licencia de obra que el ICIO tiene una bonificación. Sería ya cuestión de que le pudiese consultar al ayuntamiento para ver si ese ayuntamiento bonifica el ICIO y si bonifica el IBI. Hay ayuntamientos que, por poner foto voltaica, tienen contemplada la bonificación en el IBI. Sería cuando consultarla a ver si tenemos la suerte de que nuestro ayuntamiento tenga esa bonificación. En el caso de que la tenga, tendréis que solicitarla una vez la instalación ya esté ejecutada. ¿De acuerdo? Cada ayuntamiento te pide un papelito, una documentación distinta para bonificar el IBI. Lo normal, que pidan una licencia de obra, que pidan la factura, un certificado de puesta en marcha de la instalación, lo que sea que os pida, nosotros esa documentación os la vamos a facilitar, os la vamos a enviar para que podáis ya presentaros en el ayuntamiento y que tengáis esa bonificación en el IBI. Hay ayuntamientos que no tienen ahora mismo, pero bueno, sí que cada vez el sistema de tecnología está avanzando más, hay cada vez más, cada vez va a ir más preguntas contra el ayuntamiento y ayuntamientos que aunque no tenga, sí que se lo están planteando y se lo están intentando poner un poquito en la fila para poder facilitar esa bonificación. Así que bueno, sería cuestión ya de preguntar o de informarlo para ver si en el descuento del 15% por dos años. En Huelva Capital, ¿no? En Huelva Ciudad. Vale, a ver, la verdad que hay IBI, que son, bueno IBI, bonificaciones que son mejores, la verdad, pero bueno, hay ayuntamientos que ni siquiera tienen ningún tipo de bonificación, entonces por poco que vayan a bonificaros, bueno, ¿eh? No perdáis nada con presentar esa documentación. Es verdad que en la ciudad de las capitales, si suele haberla, los pueblos, pues bueno, sería cuestión de ver, no sé si todos hay la IBI de la capital o si no hay alguien de Sevilla, pero sería cuestión de preguntar ayuntamientos que no perdemos nada, podemos ganar ahí un piquitín a oro también por el tema de IBI. Más cosas, más cosas. El pago. El pago. Bueno, bueno. Habéis hecho o haríais ese primer pago de 150 euros, ¿de acuerdo? O haríamos el proyecto y una vez que decidíais el proyecto o que decidieseis ya el proyecto que queréis ejecutar, sería un segundo, bueno, un primer pago, digamos, de la instalación, ¿de acuerdo? Ese primer pago es del 50% del proyecto, solo que ese 50% se le descuentan los 100 euros que ya habéis abonado previamente. Hacéis ese pago y eso significa que ya digamos que el proyecto está en marcha. Nosotros podemos ya teneros ahí en cola para pedir los materiales, vamos, para tenerlo ahí con el pedido de materiales correspondiente a vuestra instalación y para empezar por la redacción de la licencia de obra. La licencia de obra, vamos, la enviaríamos, la tendremos ya preparada en el plazo de tres días, que de todas formas siempre enviamos la documentación de licencia de obra para que la entendáis vosotros y ya a partir de ahí que podamos presentarla. Entonces, cuando el proyecto se cierra es ese 50%, cuando el proyecto se ejecuta es el 40% y cuando a las dos o tres semanas se queda ya legalizada la instalación es el 10% final, ¿de acuerdo? Porque tenemos esos 150 euros, luego el 50% menos 100 euros, el 40% y el 10% cuando ya esté la legalización de la inflación realizada, ¿de acuerdo? Un detalle que no he comentado, con respecto a la instalación fotovoltaica como tal. Si hay un corte de luz en la calle, porque tiene un mantenimiento, porque hay una tormenta, que tiene una suya de tensión, por el motivo que sea, aunque sea la noche de la mañana de agosto y haya un show fantástico y espectacular, la instalación se va a apagar y va a dejar de reproducir. Si hay un corte externo, el inversor, por ley, por seguridad, tiene que desconectarse. Eso lo hace automáticamente. Cuando se restablezca nuevamente el suministro, el inversor se va a crear más, ¿de acuerdo? Pero que no penséis que si hay un corte de luz, yo tengo ahí mis placas produciendo, porque las placas van a dejar de reproducir. Todo inversor, para que esté homologado para trabajar en red eléctrica española, tiene que estar preparado para desconectarse si hay una suya de tensión. Esto, por ejemplo, es por seguridad. Imaginaos que cortan la luz por encima. Y si el corte no es de la calle, sino que es interno, ¿qué pasa? Se va a cortar igualmente, porque la instalación está conectada al cuadro de casa. Y hasta que no le vea la diferencial, está subida. O sea, es igual que... Claro, la fotovoltaica, echaros cuenta de que aunque parezca una cosa muy grande, muy tal, es un electrodoméstico que tenéis en casa. Tiene la misma función, bueno, la misma función no. Pero es un sistema más, un electrodoméstico más que tenéis en nuestra casa. Solo que ese electrodoméstico, en vez de consumir energía, hace lo contrario, o produce energía. ¿De acuerdo? Entonces, imaginaos, por ejemplo, que ese corte va porque está haciendo mantenimiento en la zona. Estaban los operarios ahí, han cortado la red y estaban trabajándola. Si vuestro inversor en ese momento está produciendo y está generando excedente, ese excedente se va a volcar a la red eléctrica. Y el que esté trabajando con la red se va a quedar frito. Entonces, tiene que desconectrarse. No se trata de que el inversor de Huawei se desconecte y otro no. Todas las inversores, para que estén homologadas para trabajar en eléctrica española, si hay un corte, se cortan. ¿Vale? Más consideraciones más generales de la fotovoltaica. Una pregunta. En comunidades de vecinos, donde las cubiertas colectivas, etc., supongo que también tendrán, tendremos que tener permiso de la comunidad. Sí. ¿Te refieres para hacer una instalación individual para uno mismo o pensando en una instalación colectiva? Bueno, no lo sé. La verdad es que no sé qué convendría, ¿no? Te explico las dos partes. Bueno, por ejemplo, vives en un bloque, tienes una azotea, ahí el primer inconveniente, lo primero que hay que salvar es a los vecinos. Si los vecinos te dan su bendición, tú ahí ya puedes montar dentro de la fotovoltaica. O sea, que no es la ley o tal, son tus vecinos. ¿Qué se hace normalmente? Pues que si la azotea a mí de tantos metros y hay tantas viviendas, pues bueno, tantos metros de tantas viviendas me corresponde a mí este cachito. Pues tú yo, si tienes un cachito de, no sé, de 5 metros cuadrados, por ejemplo, lo que te corresponde, tú ya más que pensar en la instalación basándote en tus consumos, tienes que pensar en la instalación basándote en el espacio que te corresponde. Y ya montar ahí tu instalación, instalación, conectarle igualmente, de la misma forma, con el cable de tu inversión en tu casa, allí en tu cuadro, y eso ya sería el funcionamiento exactamente el mismo. Lo único que tenéis en cuenta, yo te digo, son los vecinos. No es otra problemática, ¿vale? Son tus vecinos. La verdad que creo, creo que, situación hasta esa, se nos han venido más de una, pero al llegar a hacer una instalación en una sociedad comunitaria, pero para una sola persona, para una sola vivienda, creo que nos hemos juntado un par de ellas, pero es que los vecinos no nos ponen trabajo. O sea, que el problema les vuelve a salvar. Ahora, otras opciones, por ejemplo, ya una que tenemos en entre manos, que estamos ya para instalarla próximamente, es un edificio de oficina, un edificio girando, una azotea, con una azotea plana, normal, con su, con su, aérea condicionada y demás, gigantesca, con una edificio de oficina. Ahí, obviamente, por un grande que sea la azotea, a cada oficina le correspondía un cachito, pero ahí lo que se va a hacer es una instalación para la luz de las zonas comunes. Cada oficina tiene su cuadro, su contador, su factura independiente, pero hay una factura, un contador de la luz de la escalera, la luz del ascensor, la luz de las zonas comunes. Entonces, esa instalación va para la luz de las zonas comunes, ¿de acuerdo? Pagada entre todas las oficinas, eso ya como a ellos se lo organice, pero sí que se pueden plantear instalaciones, porque no sean para todos los vecinos, pero sí para la luz de las zonas comunes. La instalación lo mismo, tu placa, tu cable, tu inversor, etcétera, etcétera, el mismo funcionamiento. Otra opción que está, que no está, es una instalación en la azotea para autoconsumo compartido, autoconsumo colectivo. Esa opción está en esta porque la ley te lo permite. Hay un real decreto que te dice que está aprobado en instalaciones para autoconsumo compartido. Autoconsumo compartido es que de una misma instalación, que de un inversor, ese inversor se conecte a más de un cuadro eléctrico, a más de un contador al final, ¿de acuerdo? La ley te lo permite, pero no ha salido la normativa que te desarrolle y que te explique cómo aplicar ese real decreto. Entonces, en factos prácticos no se puede hacer ahora mismo autoconsumo compartido. Así que se puede estudiar, se puede plantear y tenerlo ahí todo, digamos, preparado y estudiado, la inversión, todo, para que en el momento que ya la normativa aparezca, tenerlo listo y hacer la instalación. Entonces, a día de hoy, autoconsumo compartido no se puede hacer, ¿de acuerdo? La ley de marca. Ahora mismo, que una instalación, es decir, que un inversor tiene que estar conectado a un cuadro, a un contador, a una factura al final, o a varios. Sí. A un solo contador. Sí. Pero ese contador puede ser de una comunidad. Claro. Sí, sí, a lo que ha explicado antes. No, pero quiero decir, en ese caso, o sea, la zona común, ¿eso es lo que entraría a lo que se llama las comunidades energéticas? ¿O eso es diferente? Es distinto. Sí, eso es distinto. Y lo que estoy hablando es, la misma estar haciendo con consumo, pero es de darlo a una vivienda, la vivienda del segundo O, que le dé luz a toda la zona común. Pero al final la instalación para un 4. La estás compartiendo. La estás haciendo la instalación para la zona común y para el segundo C. ¿De acuerdo? Que es lo que ahora mismo no se puede hacer. Por eso digo, que se puede estudiar, se puede plantear. Porque, obviamente, una cosa es que tú, con tu familia, estudias y hables, si quieres hacer una inversión para mi casa. Y otra es que tú, con todos tus vecinos, estudias y quieres hacer esa inversión. El plazo es más largo, porque voy a tardar mucho más cuando lo de acuerdo. Por esas cosas que sí que se están estudiando, planteando ahora mismo, porque, aunque la ley ahora mismo te deja así, si se tarda tiempo en definirlo, en pensarlo, en acordar un tratado, se puede ir viendo, que esté preparado, y cuando la ley te lo permita, ya está todo listo. ¿Vale? Para ver la idea. Si tienes una azotea, te pertenece un cachito, un cachito va a ser tuyo, pero claro, tienen que aprobártelo los vecinos. Una vez que te lo aprueben los vecinos, ya está. No hay más problemas. No sé si la pregunta... No sé si no se especifica que la zona de azotea que te corresponde tenga que ser una determinada, ¿no? Sí, porque yo creo que en fin de azotea, por ejemplo, la zona que tiene mejor orientación, la zona que está más, bueno, la que tiene menos sombra o tiene más... Es una zona específica. Tú no tienes por qué acordar con los vecinos. Cinco metros, pero ¿cómo se dividen esos cinco metros? Es que eso ya es muy particular. Eso hay porque, por ejemplo, según ya... No sé si a nivel de ayuntamiento, que creo que sí, el hecho, por ejemplo, de que tú hagas una votación. Vecinos, que quiero poner placa, vamos a votar. Según el ayuntamiento, no sé si tiene que ser mayoría simple, mayoría absoluta. Esto se va a depender un boquitín ya de la ordenanza del sitio. Habría que verlo. Lo mismo que no te sabe decir eso, no te sé decir si la zona que te corresponde ya te tiene igualmente los vecinos que acordarla contigo y decir, vale, te dejo que esos cinco metros sean estos al sur o no. Claro, ahí imagínate, porque a lo mejor en el futuro hay más gente que quiere instalar y la dicen, bueno, ¿y por qué te vas a quedar tú con el mejor sitio? Pero claro, si ya veis lo que va a quedar mejor utilizado, bueno, tengo una azotea cuadrada, por ejemplo. Mi azotea y el sur está aquí, aquí está el sol. Y dice, bueno, voy a emplear esta zona más para acá. Y hay que plantearlo para que tú esa zona más trasera no pongas tu placa a lo mejor en el suelo. Porque si la ponen en el suelo, ahora mismo a lo mejor va muy bien, pero si el año que viene otro vecino las pone delante y ya te van a tapar. Entonces, pues ya que tú te des tus placas elevadas. O al contrario, si la zona al final que te corresponda es la más delantera, no las pongas elevadas porque ya va a tapar el vecino que venga detrás, ponla en el suelo. O también, sí que hay muchas formas de plantearlo. ¿Cuántas placas caben en total en toda mi azotea? Cien placas. Ahí me corresponden esas cien, diez. Vale, pues voy a intentar hacer a lo mejor un principio de pérbola con mis diez placas para que cuando ya vengan vecinos se vayan incorporando a esa pérbola. A verlo, por eso digo que no hay una solución exacta a la hora de hacerlo de esta forma o de esta otra. Es que cada vivienda, cada caso es un caso completamente distinto al último. Sí, una pregunta, si tienes dos preguntas. Sí. ¿Tiene sentido hacer un proyecto este tipo en una vivienda que está en proyecto? ¿Es una vivienda que está en proyecto? Sí, por supuesto. O sea, es verdad que si ya una vivienda que dice, oye, vengo viviendo aquí, tengo mi factura, sé lo que consumo, la hora que gasto, etc. Pues bueno, tienes muchas más datos. No viviendo en proyecto. A lo mejor ahora mismo tu casa está en proyecto y hasta dentro de un año, por ejemplo, no planteas estas viviendo. Pero más o menos sabes el tamaño que va a tener tu vivienda. Si vas a tener agua por termoeléctrico, te estás planteando un gas natural. Si a lo mejor tienes en mente el meter en un suelo radiante, aunque no tengas definido el 100%, lo que no se va a tener en casa, sí que se puede ir planteando. Pero ahora mismo te informemos, en base a la idea que tengas de vivienda, de un proyecto que de todas formas, hasta dentro de un año, que ya empieza a hacer ahí vida, Bueno, hay mucho tiempo para que esa vivienda vaya avanzando, ya que la clara es más clara. Los consumos, los equipos que va a tener en casa, y que a partir de ahí, con ese tiempo, vayamos rehaciendo el proyecto y dándole forma. Es cierto que, por ejemplo, con la campaña Hora del Sol, ya lo que no sé, porque esa instalación no se podría hacer. No sé si era un ejemplo teórico o un ejemplo real. No sé si es para la instalación de aquí, en realidad. Porque la que se puede inventar. ¿Ya haces ahí los ritmos de plazo? Sí. Yo estoy igual. Cuando haga esta campaña, hacemos otra. Yo hago consulta también a los textos de la licencia de obra que comentabas. Pues claro, que yo estoy ahora para pagar la licencia de obra de inicio de la obra. Yo estoy como ella. Entonces, no sé si se podía implementar, básicamente, en el propio diseño del proyecto de construcción, una instalación más, la instalación fotoducta. Hay que ahorrarme yo por la licencia de obra que tendría el ICIO, que ya todo se podría pagar. No ahorrarme, sino implementar el PEN desde la obra total. Eso va a depender, principalmente, de lo que son de CIA. Por ejemplo, pongo el ejemplo. Hace el año pasado, que había subvenciones. Para la subvención, un requisito también era la licencia de obra. Y ahí no está nada en ese caso. Yo estoy diciendo obra en mi casa, ¿puedo meter la licencia de obra dentro de la licencia de mi casa? Ahí la respuesta era no. Porque la Junta de la Lucía te pedía una licencia de instalación fotovoltaica. Ahí tenía que estar la licencia fotovoltaica y punto. Ahora, ya habré que consultar. ¿Pero si una casa nueva? Sí, pero bueno, daría lo mismo. Quiero decir, una casa nueva, tú puedes pedir... ¿Es como que me separe la instalación eléctrica en la licencia de obra? Por eso digo, que ya habría que plantear lo que son. Si da el visto bueno que esa licencia vaya adentro de la licencia de la vivienda o si hay que presentar una licencia específica de instalación fotovoltaica. Pues habría que hablarlo con la Ayuntamiento, ¿no? Por eso que sería... Como pregunta, la Ayuntamiento te dice que es para que comerse, te digo. Que sería pecado, es que por nosotros no hay inconvenientes. No, te digo que es lógico porque al final hay una instalación más, ¿no? Es como si con una piscina. Sí, totalmente. Lógicamente, el Ayuntamiento, si me escucha un para cosquillas, ¿por qué se la va a buscar? No, claro, porque... Porque no las juntaron ellos. No, no, pero lo que yo te quiero decir... Vamos a empezar el debate, pero ¿qué? Al final es como si hago una piscina. Yo con una casa que tenga piscina. Sí, sí. Yo no tengo que sacar una piscina para la piscina y otro para la casa. De todo. Pero si no está en el proyecto de... No, no, evidentemente. Hay que meterlo en el proyecto de inmediato. Ahí es donde yo voy. Es que yo tengo ese proyecto ahora. Sí, si metiendo la placa en el proyecto, a nivel del Ayuntamiento, vamos a decir que hay que preparar la piscina. O si alguien puede poner un ascensor, o un cartillo en la azotea. Ya lo que no sé es si... Si habría que presentar dentro de la campaña... Vale, eso. Y esa era mi otra duda, que no sé si me anticipa ya. Eso, la vigencia del acuerdo este, de la oferta económica que he visto. Sí. Sí. Eso es, que si... Eso, que sí. Que si ahora, los que estemos ahora en previsión del proyecto, que en mi caso no va a ser un año, va a ser año y medio, por lo que yo calculo... Sí, va para otro. Vamos, eso ya era el proyecto. Pues, en ese caso, si ese dinero sería el mismo, o qué implemento tendría aproximadamente, qué tipo de bonificación está yendo con la campaña... Digamos, para yo plantearme en la fase proyecto el coste real, no un coste, digamos... Sí. Por ejemplo, mirate que ahora, con los datos que nos dais ahora, de lo que queréis que vaya a consumir, los equipos que queréis que vaya a tener, si la piscina, etcétera, etcétera, la instalación que queramos correspondiente no es una instalación de otra, ¿verdad? De 10 placas, con un coste de equipo. Ahora mismo, pues, cuando se firmase el contrato, etcétera, etcétera, sería ese 50% de ese coste. Si conforme vais avanzando en la construcción ya de vuestra vivienda, veis que al final no habéis previsto un termoeléctrico, y va un termoeléctrico que aumenta el consumo, o que va una piscina más grande que aumenta el consumo, o... Eso, obviamente, vamos a ir aconsejando que a lo mejor modifiquéis la instalación previa, esa instalación que al final tenga un coste superior a lo que me dais de placer sean 15. Pero lo que estás diciendo es, la diferencia que hay entre pertenecer a SOB, y hacer este ejercicio, o hacerlo de forma... Yo lo que quiero es prever el coste. Sí, es como tú dices. Yo lo quiero es prever el coste. O sea, lo que no quiero es, yo, hacerme una idea de que eso me vale, por lo que he visto allí, no sé, 2.000 euros que vale más. Y luego ya, ¿no? Macho, esto es que era porque estábamos con SOB. Esa oferta ya se ha ido y ahora vale 2.500 o vale 4.000. Cualquiera de estos kits que hay aquí establecido, yo decía que estos son... ¿Alquí? Esos son un kit de 5 placas, de 8, lo mejor al final alguien quiere 7. Obviamente va a ser más barato que el de 8 y más caro que el de 5. Cualquiera de esos precios, son precios con campaña, son precios que están muy ajustados porque es una compra colectiva. Cualquiera de esas instalaciones, ahora mismo, fuera de la campaña, el precio es más alto. Pero no me damos los demandes, ¿un 20%, un 50%...? No, lo que te quiero decir, que para poder darte esa aplicación más ajustada, ni siquiera, aunque... ¿Está distinto la campaña? No, no, yo creo que yo no lo voy a decir. No, vale, me voy a decir, aunque no te haya escrito en la campaña, ponte unos datos con nosotros, con Guantum directamente, cuando te llamemos, o cuando te pongan un contacto con nosotros, que puede ser mandando tus datos o simplemente llamarnos por teléfono, mandando los datos por Facebook, mandando los datos por la página web. Cuando te pongan un contacto con nosotros, indícanos que has estado aquí, que te interesa saber a lo mejor la diferencia un poquitín, hacerlo con SOB y hacerlo más adelante, fuera de la campaña... A mí me interesa también SOB, ¿eh? No, sí, si ya es por el tema de que estabais... Hombre, dentro de un año y medio, veis que dentro de un año y medio, ya no es sólo el precio, es que a lo mejor haya salido algún componente nuevo, alguna modificación que te interese. Para la vivienda, ponte el dato con nosotros directamente, que ya la persona que te pueda atender te diga, oye, esta instalación de cinco placas, con SOB te cuesta tanto, y ahora mismo, sin SOB te cuesta tanto, y que ya para enfocarte, o sea, enfocarte, informarte un poquito mejor, pero enfocándonos ya directamente en tu caso. O sea que, te contacta con nosotros y hay que informarme igualmente. Vale. Yo te recomendaría, que más que por Facebook, porque por Facebook lo que tenemos... Yo no te lo explico. Bueno, pues nada, sin Facebook. Por la página web directamente, que si hay un campo en el que puedas indicarnos, pues eso, que estás interesado en el tema de SOB, que puedes hacerle un comentario para indicar un poquitín, o directamente nos venden a nuestro teléfono. Eso te tiene... Tendréis ahí panfletos que he visto ahora y están notados. Sí. Yo creo que habría que lanzar dentro de un año otro proceso de compra administrativa. Es una pregunta. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero como está en base de proyecto, tienen que ver que esto es todo el proceso. No, no, no. 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 que la fecha, sí, las fechas son muy malas, porque claro, estamos en verano, los vecinos no están, pero eso son 16 viviendas, todas iguales, y todas con el tejado de agua, y tal, y la gente está haciendo oferta. Me interesa saber cómo podría, si hay algún sistema para poder hacer llegar esta oferta a la comunidad, y que cada cosa explique su duda, su miedo. ¿Está ya escrito? No, 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 nada, nada, por eso digo, pero claro, yo a la comunidad como le digo, inscribiros ahí. No, si a la que, volvemos a lo de antes, si quieres venirse a la campaña, tienes que hacer sorte de eso, no sé si alguno dentro de la comunidad ya será, inscribirse a la campaña, sino igualmente, que nos contacten, o sea, a lo mejor de los 16 vecinos, ¿qué costa llegar aquí?, que yo más o menos puedo decir, que lo que te hagas, que te hagas, que te hagas con más dudas de la suerte de la compañía de mí, que tú lo mejor entres, que te podamos mandar ya un estudio personalizado a ti, y aunque el estudio del vecino de al lado le corresponde otro tipo de instalación, que a lo mejor se les puede enseñar que tengan más o menos un orden, una idea de por dónde pueden ir los datos, ¿de acuerdo? O si, a lo mejor contactas con ellos, o si nos haces un listado a todos los interesados, nos lo mandas, que ahora podamos llamar, entonces que nosotros, todo lo que sea, mandar información, os lo vamos a enviar, pero claro, necesito un contacto para poder mandar esa información. Si quieres ser tú ese cabecilla en tu urbanización, les digo, contacta con nosotros, viene a través de la campaña, o directamente, como le decía a él, por teléfono, por la página web, identificándote, y que ya para ahí te podamos mandar esa información, o algunos estudios tipo, para que se la pueda presentar a él. Me acuerdo, que ya va llamando así. Mira, un caso particular mío, yo tengo una casa, que tengo solo radiante, pero lo tengo calentado con agua, con pele. Yo quiero quitar esa cartera de pele y ponerlo todo como uno otro, por el tema ecológico, que el pele resulta que no es ecológico, todos los que ya están cargando todos los árboles por culpa del pele. Entonces, mi pregunta es, como antes decías, que tengo que decir que el consumo, tengo que decir el consumo que yo tengo, el consumo mío es muy bajo porque utilizo el pele en vez de calificación, no puedo dar el consumo. ¿Peso? ¿Tu nombre? Pedro. Pedro, ¿te has escrito ya? No, no estoy escrito. No, bueno. Pedro, esa plataforma, ya, ¿está bien? Cuando te escriba, te llamemos el que te llamemos, ¿estás con SOM o no? No, no estoy con SOM. Cuando te escriba la plataforma, cuando nos mandes, te pongas a gente con nosotros, por la vía que sea, dentro de campañas, fuera de campañas, el de nosotros que contarte contigo, aunque te preguntes mismo qué consumo tienes ahora y tu consumo no digas que es un bajito, igualmente va a acabar saliendo el tema de que tienes suelo radiante por peles y que te quieres pasar ese suelo radiante eléctrico. Entonces ahí ya será trabajo nuestro, partiendo del consumo que tienes ahora, ese consumo, extrapolarlo para convertirlo en un consumo de suelo radiante por electricidad. O sea, que eso no te preocupa, porque ese consumo se va a hablar. Pero, 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 por agua, algo que caliente el agua o el suelo radiante, no hay eso. Sí, con un suelo radiante eléctrico. No, no, con un suelo radiante eléctrico no, que el agua que va calentándome el suelo, suelo radiante eléctrico yo no lo quiero. Yo quiero quitar la camina del suelo y que me la caliente que sea con la electricidad. Lo mismo, ya te digo, que todo, eh, toda esa información son cosas que siempre nos estamos preguntando y que va a ser en la conversación. Así que no, no te preocupes, porque si al final nos quedas información y eso... O sea, que todo es consumo que yo tengo... Eso lo vamos a tener en cuenta para electricidad. O sea, que no... La pregunta que hacía es una cuestión muy concreta. Sí. Para contactar a través de eso. Estamos en SOM. Lo hacemos a través de SOM. La pregunta era realmente si merece la pena. Eh... En esta campaña, pues, esperamos un año en cada parte de la campaña. Lo que me interesa. Si es más... Económicamente muy interesante. A ver. Estamos en SOM. Lo vamos a hacer con SOM. Si en esta campaña se puede hacer, porque procede a hacerlo, aunque se ejecute la obra dentro de un año, lo exigimos ahora, si no, lo dejamos para más adelante. La pregunta es... Yo ya te diría que antes de escribirte, que contacte a nosotros fuera de la campaña. De acuerdo. Para que ya podamos tener, por lo menos, un contacto contigo y que el compañero que hable contigo ya lo vea más en concreto, tus datos, el proyecto mismo que tiene en mente para la vivienda y a partir de ahí que él te pueda aconsejar si inscribirte o no. Y el contacto con eso. Te digo. La página web nuestra es quantumenergia.es. ¿Te acuerdas? Que a partir de ahí de la página es quantumenergia.es. Control, escucha. Quantum. Quantum. Con Q. Con Q. Digo. A veces leje un público. Con Q de eso. 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 Y ahora. Pero la página web es simple. Bueno. La página web es quantumenergia.es. Quantumenergia.es. De eso. Exactamente. De acuerdo. Entonces ahí podéis hacerlo bien por el formulario que tenemos. Contar una solicitud de información a través del formulario de la web. Podéis ya mirar el teléfono y hacer una llamada telefónica para poder informarte más en tu caso. Si te conviene. Meterte ya en la campaña. Para cerrarte en la siguiente. Final. ¿Vale? ¿Quién quiere oír? Una cuestión. Sí. Yo estoy en un caso dual. Yo tengo terraza propia. Pero es de un edificio de comunidad vecina. La zona más útil o más, bueno, la más rentable donde colocarla en la zona de la fuente comunitaria. Sí. Entonces, una reunión previa que he tenido ya la comunidad me preguntan. Cuestiones de seguro. Ya no solo, parece que el uso del espacio habría acuerdo, pero, cuestión de seguro. Si ocurre algo con las placas solares y afecta. Algo que... Yo tendría que asegurar las placas y la parte, o el seguro. ¿Qué relación habría entre mi seguro? Porque yo soy el dueño de las placas y el seguro de la comunidad. Algo que... Caso de un incidente que hubiera ocurrido. O a la vez, pasa algo en la comunidad que afecta a las placas. O rotura de las placas, también. O rotura de... O en la instalación... Si la placa, por ejemplo, salen volando por recibir algo, los responsables de recibir esas placas salvos volando somos nosotros. O sea que si hemos ido... ¿De cuánto tiempo? Indefinidamente. 25. 20 años. Sí. Eh... Me voy a trabar. ¿Cuál es la garantía? No. Eso es garantía. Eso es garantía. Eso es garantía de la instalación como tal. No es la responsabilidad. Entonces... Eh... Aparte de que, ya que tú la hiciste bien puesta, nosotros estamos igual de interesados en que, por ejemplo, tus placas, nunca jamás en la vida se van a ir volando. Ahora, si tuviese esa desgracia, que todavía no salta el caso, ahí nosotros responderemos por esas placas que vuelan. Eh... Ahora... Otra pregunta. Sí. Si en la instalación se afecta a la cubierta y hubiera una filtración de agua... Me lo plantearon dos veces. Me lo plantearon. Me lo plantearon. Dos veces. Sí. A ver, la cubierta, imagino que tiene una cubierta de chino, transitable, ¿no? No, tiene una capa de estrada. A ver, a la hora de colocar la placa sobre una cubierta plana, ahí no puede haber ninguna infiltración porque no se hace ningún tipo de agujero. Pues la placa, la agujero no va a la anclar a la cubierta. O sea, la agujero humanitaria es la agujero de nuestra casa. La placa, cuando va en superficie plana, va en una estructura triangular. Y esa estructura triangular se ancla, pero se ancla en unos adoquines. Y esos adoquines van puestos encima de su cubierta. Ahí no hay... Eso es a peso. Eso es a peso. Ajá. ¿Y si la cubierta es de tefa? Si la cubierta... Vale, voy a hablar de ese caso. Si la cubierta está plana, pero termina por ahí, no hay agujero ninguno, por ningún lado. Por lo tanto, no puede haber infiltración por ningún lado. Porque no hay agujero por el que se pifre el agua. Hay ocasiones... Eso ya tendréis que ir a consultar, lo tienen una persona, cada uno con su seguro. Hay ocasiones, con el seguro de vuestra vivienda, ese seguro automáticamente te cubre ya la inflación que tengas. Porque, por ejemplo, vosotros compráis un edificio para vuestra vivienda, un ordenador, nos llamáis el seguro para decir, oye, que tengo un ordenador nuevo. Métemelo en el seguro, automáticamente ya se queda dentro. Lo que lo normal es que si te pones tres cifras de voltaica, el seguro de tu casa ya te lo incluya. De acuerdo, de todas formas, hay que consultarse con el seguro. Porque si a lo mejor comas un sistema, con una inversión más grande que un ordenador, etc. Por ver si a lo mejor te lo suben, te con quien encendrían, etc. Pero ya sería, ya lo digo, lo más normal. Si tu seguro de la casa lo cubra, pues sería igualmente preguntarle al seguro de la vivienda a ver qué empieza al respecto. Si hay una inflación sobre cubierta de teja, ¿de acuerdo? Eso es lo que se llama inflación coplanar. El coplanar es que conforme tenemos nuestra cubierta de teja, con la orientación, la inclinación que sea, la placa va posada sobre nuestra cubierta de teja. La placa no va directamente sobre la teja, sino que encima de la teja se ponen unos perfiles metálicos. Esos perfiles metálicos son los que se entran a la teja y encima ya de esos listones va la placa. Esos listones no se entran en todas las tejas por la que va pasando, sino que cada metro aproximadamente se hace el anclaje. ¿A la teja? A la teja, de ese listón. Pero la teja no tiene fuerza para eso, ¿no? Sí. O sea, te explico. Cada metro aproximadamente, ese listón se ancla a las tejas. Ahora, se ancla las tejas. ¿Sabes por qué van haciendo así? No se ancla a la parte baja, sino que se ancla en la cumbrera de la teja. ¿De qué forma? Se empiezan unos tornillos, unos pernos, ¿de acuerdo? Esto lleva bastante largo. Entonces, en esa humedad de la teja, donde cae el anclaje, se hace el agujero, se mete el perno, hasta atravesar todo lo que hay que atravesar, no simplemente la teja. Si no estamos sobre toda la teja, vamos a tratar. ¿Sobre la lanza de hormigón cae arriba? ¿El qué? ¿Sobre la placa de hormigón cae arriba del teja? Exactamente. Ya se ancla, se atraviesa el rasillón, el forjado que haya. Entonces, si por ejemplo, ahí está nuestra teja, un tramo en el tornillo, hasta que el tornillo se queda por aquí y por arriba, pues ahí la altura, ese tornillo se corta. ¿De acuerdo? Entonces, ya ahí se emplea una masilla, una masilla termoquímica que se va a expandir para rellenar por completo. El agujero que haya podido quedar para rellenar el tornillo, ¿de acuerdo? La masilla se seca, la masilla química, de forma que por ahí se quede todo completamente sellado. Y ya encima de ese anclaje, de ese pedo que sobresale por el listón, ya se va a anclar la placa. ¿De acuerdo? Si que puede haber problemas a venir a esa, ¿de acuerdo? Ahí, pero todas las instalaciones solamente no han tenido. ¿Qué? El primer año, el primer año no, pero lo vamos a dar antes. Pero eso lo hemos tenido hasta ahora, problemas con una instalación de esas y era porque era, ¿cómo se llamaba esto? Ahí, chapasangüe. Entonces, esa chapasangüe no estaba previamente en buen estado y sí que dio un problemita de filtración. Vamos, siempre que de filtración fuimos nosotros y lo, vamos, que se resolvió. Que no es una cosa que se deje y se haya historia puesta y nada de eso. Pero digo que es muy difícil, muy, muy difícil. Porque es que el anclaje va en la parte alta, no en la baja. El agua por donde corre es por la parte baja, no por la alta. Y está ese perno, está esa masilla termoquímica expandida, luego está el listón, está encima de la placa. O sea que es muy difícil que llegue a haber algún tipo de infiltración. Hasta el momento no hemos tenido problemas juntos. Yo quería hacer otro planteamiento. En el caso de la negociación con la comunidad, se le diga, bueno, que se haga el estudio, pero si al final en función del estudio no hay acuerdo, ¿sería motivo de retirada? Claro, yo entiendo que sería un renuncia. Porque la comunidad... Vamos, de hecho tenemos ya una reunión explícita, formal, es el útil. Vale. Con la información aquí y tal, y yo voy a informar. O sea, yo entiendo que sería renuncia técnica, lo mismo que por el tema de la licencia del acercamiento. O lo mismo que si vemos que no te lo aconsejamos porque tienes sombreado o algo así. Entonces hay una que tú no quieras. Hay una gente externa que no te permite hacer esa inflación. ¿Para? ¿Para? Bueno. Sí. Tú dices que encima de la placa sándulo no se puede tomar? No, sí, sí que la hemos estado. Vamos, placa sándulo hemos trabajado. Solo que el único caso de los muchos que hemos tenido con problemas de infiltración ha sido una placa sándulo. Pero no es que no se pueda instalar la placa sándulo. Vale. De hecho se coloca sin problemas. Ya según si esa cubierta tiene pues inclinación o es plana tal, pues sería colocarla con esa inclinación o si hay cubierta plana, por ejemplo, de triángulo. Por ejemplo, que no habría mayor problema. Sí. Es verdad. Que no, que aquí está hecho. Es verdad. Cuando tiene Uralita, la Uralita no se puede trabajar. La Uralita lo que pasa es que yo encima quiero poner... O sea, no hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Si fuese todavía Uralita, es verdad que la Uralita es más complicada. Es más complicada. Hay que tener un chiquito a la hora de trabajarla. Y sí que instalar directamente sobre Uralita no se podría. Habría que poner unos listones metálicos o las listones que se pondrían en la placa. Vale. Hay un detalle que no he comentado, que llevo un rato recordándolo, pero como no dejan de subir preguntas, no lo había comentado. Es otro de los componentes opcionales que plantea son... He hablado de batería, de cargador de coches, de optimizadores, y ese otro componente es el energy meter. ¿De acuerdo? Eso es lo que es. El medidor de energía. Energy meter. Eso es un aparatito, ¿de acuerdo? Que no es como el inverso que dibujar un sitio en la casa, donde lo coloco, la batería, etc. Es un aparatito que va dentro del mismo cuadro de la fotovoltaica. Ese aparato, aquí está, que dentro de la campaña se ha planteado como opcional, pero que nosotros, como registrador en todas estas acciones que hemos hecho, nunca lo hemos planteado como opcional. La batería siempre ha sido un elemento que está ahí siempre. Lo mismo que siempre está el inversor y siempre está la placa. Este aparatito lo que va a hacer es daros la información del consumo que te esté viendo en casa. Si no tenéis ese energy meter, vais a venderos vuestra aplicación de Huawei, y vais a ver la información de lo que está produciendo vuestra instalación. Y tú vas a decir, mira que viene, estoy produciendo dos kilovatios. Pues ya está. No vas a ver si tu casa consume más, consume menos, si te sube energía o si te falta. Entonces, teniendo ese energy meter, sí que va a daros la información de lo que consumimos vuestra vivienda. Y solapando esas dos informaciones, la información de lo que consumimos, y la información de lo que producimos, es que nos vaya a poder amoldaros mucho mejor a cómo consumir con fotovoltaica. Si ese aparatito lo obviamos, la instalación va a funcionar. ¿De acuerdo? Pero sí que teniéndolo, va a tener la información completa. Yo os digo, que nosotros nunca lo hemos planteado como opción. Siempre ha sido un elemento que está disponible a esta tarjeta fotovoltaica. ¿De acuerdo? Creo que son 140, 136, 140, creo que sale el energy meter. ¿De acuerdo? 134. Ciertamente. Pero entra ya en el presupuesto. No. Están fuera de los kits. Están fuera de los kits. Por eso digo, que viene como elemento opcional. Que se ha planteado como opcional, lo que para nosotros siempre ha sido imprescindible. Siempre ha estado dentro, lo mismo que todos los cámaras, lo mismo que todos los kits. Pero, vamos, yo lo que tengo entendido, es que en el presupuesto, que me han mandado, más incluido. Ah, eso sí. Sí, sí, sí. Me refiero a que, por ejemplo, dentro del precio de esta instalación de 5 placas, que sale aquí por 3.330 euros, no está el precio desde el energy meter. Ya. Ahora, Adriano Álvaro, que son uno de los dos, los que han estado... Sí, Adriano. Adriano también, todos los dos, Adriano. Sí que el presupuesto que le ha mandado es ya incluyéndole el energy meter. Le quiero decir, que dentro del coste de los kits, no viene incluso lo que se ha planteado como opcional. ¿Vale? Pero ya digo, que aparezca como opcional en la campaña, es un elemento indispensable. ¿De acuerdo? No vamos a obligar a lo que lo pongáis. Si alguien no lo quiere poner, no vamos a obligar a lo que lo pongáis. Pero, o sea, lo aconsejamos de todo a todo. No conseguimos instalación sin energy meter, porque no vais a saber lo que consumir en casa. Vais a ir muy a ciega a la hora de... de amoldar los consumos de... de vidas, ¿sí? Bueno, yo creo que no lo veo muy claro, pero en mi caso, como yo lo veo en él, lo que me ha dejado es más información. Yo estoy en la situación justo en la que has puesto con un suelo radiante y tal. Sí, por eso digo, que antes de... Pero yo, inscribirme, inscribirme, pagar los 750 euros para solicitar información, que veréis información... Por eso digo, que contactes con nosotros, sin inscribirte, que contactes con nosotros directamente con WANTUM, indicándonos que te gustaría poder acceder a la campaña de SOM, pero que por el motivo, lo único que me está planteando a mí, que por el motivo del que te encuentras, no sabes si registraste todo ahí o no, y que a partir de ahí te informemos y haz tu experiencia con un suelo radiante con un suelo radiante. Sí, sí, sí. ¿Qué tipo de máquina ponéis? Nosotros no hacemos instalaciones de suelo radiante. No, la instalación está hecha. Lo quiero decir, hay que cambiarle la caldera, hay que calienta, no hay. No, pero que eso no lo hacemos nosotros. No hayáis nada de eso, por lo tanto, no tenéis experiencia con eso, ¿no? De la mentalidad, que realmente es viable, no, si no sale algún tal, porque hay que poner muchísimas placas y no... Esa información sí te la podemos dar, lo que quiero decir, que lo que nosotros podemos hacer, porque no nos dedicamos a ello, es hacer ese cambio que me estás planteando. Creía que sí estabais poniendo ya termos de... Aerotermia, sí, pero aerotermia... Aerotermia para agua caliente sanitaria. Que no, no, son dos aerotermias distintas. Aerotermia para calentación y agua caliente, no. Esos sistemas no nos planteamos nosotros, porque os digo, nos dedicamos a instalaciones de fotovoltaica. Ahora, si dentro de esta instalación de fotovoltaica, hay quien requiere de ese termo de aerotermia para alguno caliente sanitaria, lo podemos hacer la misma vez. Pero no nos metemos ya en otro tipo de instalaciones como sería la que me estás planteando. Que sí te podamos hacer una simulación de cómo aumentaría el consumo, de si te sería intentarle poner un problema a otro, pero no hacer el cambio como tal. Claro, el problema direccional es que acabas de meterle el apartado de solo caliente. Claro, eso no lo hacemos. Yo lo que te quiero decir es una cosa. Lo que yo me he informado es que las comercializadoras a uso, le hacen el estudio, pero luego te lo van a cobrar el presupuesto. Es decir, que estos 150 euros no es un encarecimiento del proyecto. ¿Me explico? Eso también es así. Hay que considerar lo que es la ventana de la compra colectiva. Esto no es un canon de entrada, sino es una inversión también. De 250 euros son 100 que se te dais cuenta después. Claro, pero que las comercializadoras a uso te lo van a cobrar por otro lado. Es decir, el precio que hay aquí... Hay muchas empresas que hablan que no te lo van a cobrar por otro lado. Pero que el precio que hay aquí es poner la compra colectiva. Es lo que quiero decir. Lo que vayas incluido... Los 3.300 no están en la calle. Eso hay que considerarlo. Son de 5.000 para... Claro, por eso digo, que esto es otra vez... Eso... Quiero tener en cuenta que... Hombre, si salen otras campañas, imagino que los precios serán similares ya proporcionalmente a lo que hay en esa emoción del mercado. Pero siempre vais a tener mucho más beneficios y un precio mucho más económico haciéndolo dentro de las campañas que haciéndolo fuera. ¿Que fuera? Podéis tener, según la empresa cual me contestáis, un precio más barato, más caro, pero... Como estaba ahora mismo aquí dentro... Que si fuera no... Tengo que pensar que le pedí precio a Quantum antes de estar en SON. Sí. Pero en algún tiempo no estaba. Y le pedí presupuesto a Quantum. Sí. Como vi que lo habéis enseñado a los otros. ¿Y el precio no valía mucho del heavy se lo volvó a través de SON? Sí, pero... Eso... Ya no... ¿Sabes qué pasa? ¿Qué envía? Y con un equipamiento parecido... ¿Pueden valer mucho? No, no... Perdona... O sea, es que me lo han preguntado a mí... Y con un presupuesto, además, que me mandaron... Y ya... No tiene nada que ver... Porque las placas de 330... Estas son de 380... Claro... Es que ahora... La producción total... Yo hubiera que hacer una extracción de tantos kilovatios... Y la otra... Sí, pero a lo mejor... No sé... No sé explicar exactamente... Porque te conozco lo que te pudimos mandar... ¿Cuándo? A lo mejor que fuese también 4 kilovatios en placa... Era otro tipo de placa... Era otro tipo de... Inversor... No te lo puedo decir... Sin... Sin tenerlo de antes y sin verlo... Pero hay que ver... No solamente... La potencia en kilovatios... Obviamente... Hay que comparar... Kilovatios con kilovatios... Un número de placas... Con otro número de placas... Porque las placas... Sabemos que una produce una cosa... Y otra otra... Pero también viendo... Las características de esa placa... Que son poli... Inversor... Características de... Los años de seguro... Que son 20... Garantías... 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 Y el otro de garantías tenía 3 años... El que a mí me mandaron... El otro día... Fue así... Y nada más que lo vi... Y se lo mandé a Pedro... Pero... Antes de Pedro... Lo vimos nosotros mismos... Esto... Esto es diferente... Completamente... Pero es que hay mucha... Aquí lo que se está planteando... Son esas placas... De inmedias... Monocriticalinas... Con tecnología PEF... Con 20 y con 30 años... De garantías... De marco negro... Con un rendimiento... Perdón... Con eficiencia... De un 19,5%... Unas pérdidas... Con temperaturas... De 0,38% O sea que... Todos esos datos... Son los que tenemos... Digamos... En los que fijarnos... A la hora de comparar... Con otra... Que no vale... Que no te diga... Estas placas... Mejores... Estas peor... Es coger... Las fichas técnicas... De dos placas distintas... Aunque sean... Del mismo fabricante... Pero hay muchos modelos... Dentro del mismo fabricante... Coger esas dos fichas técnicas... Y fijarnos... En... Los años de garantías... Las pérdidas por temperatura... La eficiencia... La potencia... Pico... Esos son los datos... Y comparar... A la hora de cierta... Un modo... Igual... Cuando empezamos... Con esta campaña... Nosotros... No somos... Especialistas de Derecho... Mucho menos... Ya te ha dicho... Que no te estamos propuestos... Pero... La compañía... Son... Allí... En Gerona... Está acostumbrada... A hacer esta campaña... De eso nos dijeron... Porque hemos sido... Nosotros... Las que hemos estado... En la decisión final... En la empresa... Nos dijeron... Que... Allí... En dos semanas... Tres semanas... Si tienen planeado... Una venta... O sea... De 50... Pues... Es que... Ya está... En esas tres semanas... La venta hecha... Y exigen... Más... Cosas que aquí... O en otros sitios no... Por ejemplo... Sabemos nosotros... Y yo entonces confío en esas personas... Porque estábamos fundada... A hacer esta campaña... De todas las campañas... De todos los productos... Había seis empresas... Y ellos... Que son especialistas... Dijeron... Vosotros... Esto... Habéis sopesado... Las pérdidas que puede haber... Dice... Porque está tan ajustado... Con respecto a los presupuestos... De... Valencia... Baleares... Y Cataluña... De cuanto nos dijeron... Con respecto a los casos de allí... Cerca de la mitad... Cerca del 50%... Dice... Dice... Nos extraña... Muchísimo... Dice... No hable con el rodeo... ¿No? Con eso no queremos tener problema... Cuando empecé a escalar... Dice... Oye... Vamos a tener pérdidas... Que entonces... Vamos a variar los precios... Porque eso... No va a ser... Y ellos dijeron... Que sí... Que habían ajustado el presupuesto... Mucho... Pero que efectivamente... Que creían que... Era lo correcto... O sea... Que... Con eso que dijo... Que no solamente... Andorucía... Y esta empresa... Que ha quedado... De las otras seis... Las... Digamos... Andorra... Sino... Con respecto a los precios calles... El reto de China... Y... Bueno... Yo... Te digo eso... Te digo eso... ¿Verdad? Si... Yo... Si... Yo... Si... 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 Yo esta mañana iba por el 29, y así mañana, que encontró alguno más, pero ahí está. Que pensamos que iba a ser esto, vamos, que no iban a quitar de las manos las instalaciones, y no nos han quitado las manos, por ahora, porque la gente, lo que estábamos diciendo, la gente no se fría, hasta que no vea la barba de su vecino, no te da más tú. Y también tenemos la situación que tenemos, la gente... La situación que hay en la época de las regiones, que también por lo menos estamos tan pendientes de esto. Y luego ha habido alguna experiencia, de hecho, por lo menos en mi caso, he tenido vecinos que con la térmica, pues han salido mal parados, ¿sabes? Han hecho una inversión, incluso de térmica, como un monte, ha gastado bastante, es decir, para agua caliente y para calzación, incluso ilusión. Lo hizo alguna compañera, nos ha ido a piques, se han quedado colpados con los equipos, se han vuelto con ellos... Tres técnicas, por ejemplo... Hay gente que ha salido mal parados con los robadores... La térmica requiere de un mantenimiento. Entonces, muchas veces, cuando se instala la térmica, se contrató ya un mantenimiento de mucho tiempo con esa empresa. Esa empresa ha salido, pero a lo mejor el mantenimiento sí que había pagado tu previamente, o le ha dejado tu mantenimiento financiado. Y aunque no está recibiendo ningún mantenimiento, solo lo sigues pagando. ¿Y mantenimiento de esas? Pero la fotovoltaica, perdón, que se tiene que pagar mucho. Perdón, no tiene ningún tipo de mantenimiento. Esta es electricidad, una instalación eléctrica. La instalación eléctrica de nuestra casa, la piramos, no sé, cada 20 o 30 años. Pero la fotovoltaica es lo mismo. No hay algo que cada año... ¿Va a limpiarla, quizás? ¿Pómate a las limpias? Limpia si quiere, le echa un manguerazo. No, no se limpia. Porque en invierno se supone que llueve, que las placas se te limpia. En verano, aprenda que tenemos más ese polvo, un poquito más de suciedad en el ambiente. Lo que vas a perder por suciedad va a ser un 5-10% que tú en casa no lo vas a anotar porque se te va a compensar por el de humo a la deproducción. Si vayas a tu casa con 10 placas, fuese un huerto solar con 1000 placas, ese 5% de la pierda se te va a transformar en muchos euros perdidos. Ahí sí tiene sentido invertir en mantener una limpieza. En casa no. Si vienes a la altura que es un sitio que fácilmente un par de veces en el verano le puedas dar un manguerazo, perfecto. Pero queda algo que se requiera. Ahora, si le dais ese manguerazo, o que sea por la mañana o ya a esta hora, no a medio día, porque ahí con el cambio de temperatura no le va a ayudar la placa. ¿Qué me ha dicho? Una cosa, cuando falle el agua caliente solar, la térmica. Sí. ¿Hay algún sistema que pueda sustituir con la fotovoltaica sin tener que instalar otra térmica? La aerotermia, por ejemplo, que era el sistema que le comentaba, que hay aerotermia para climatización y aerotermia para agua caliente. ¿Y para las dos cosas? La aerotermia es como si dijese un termo eléctrico. Es físicamente más robusto, más grandote y que un termo eléctrico. Pero el consumo eléctrico también, solo que es muchísimo más eficiente. Entonces, si día de mañana… O sea, que lo cabría que hacer, pero eso lo instalaría… Sí, térmica, o sea, térmica. Aerotermia sigue instalada, más termo eléctrico. Entonces, si a día de mañana… Imagínate que tienes ahora mismo dos placas térmicas, ¿no? Yo tengo dos placas. Si a día de mañana esas placas térmicas se te estropean… Si te llevan 17 años, cualquier día puedes decir… Pues eso sería, quitar esas placas térmicas viniendo y ya en ese momento lo que tú planteas, si te planteas metas a un termo eléctrico o si te planteas metas a la aerotermia, estudiarlo con esa u otra. Ya. Son bajas de precio de la aerotermia. ¿Cómo? Que la aerotermia era muy cara, porque bajas de precio de llanto, supongo, ¿no? La aerotermia, o sea, de memoria no te debe ser a un precio exacto, que es una aerotermia de 80-100 litros, según un fabricante, pero los 1.300… Los fabricantes acababan los dados por 3.000. O la marcha también más cara. Por ahí va, hombre, hay fabricantes, fabricantes. Tendrán dos precios de una aerotermia media que sería por ahí, ¿vale? Ya está, ya me lo he pagado. Pues no. ¡Bien! ¡Bien! Y una cosa, ahora hablando sin beber agua. ¡No me he preocupado! ¡No me dúime tener nada, nada! ¡Was apostado por aquí! ¡Bien! 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 ¡Bueno, tu tecnici! ¡Bien! 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 ¡Bien!